Enseñame a mirar por tus ventanas Unos ojos abiertos, no veo nada Una señal que a mí me basta Te cantaré con paz, que algo te marca Y corre con tus venas, que limpia el mal hecho real El grifo ha pasado y duerme Tus gestos acolmados a la mañana siguiente Con la batalla venderme Beso de aire, que no dejas Quiero vivir, que tengo tus manadas No me hagas ti, no perdí, no me hagas ti Que no creo en Dios, ni en Cristo se amará Ni en Cristo se amará Una legión te declaró la guerra Y se vistió, pero todo será prohibido Y no está llorar por el que pierda Redúceme, no esté silencio Que las lombrices cuenten el tiempo hecho real El grifo ha pasado y duerme Tus gestos acolmados a la mañana siguiente Por ti, por ti, por ti abrazaste en la muerte Beso de aire, llego de ganas Quiero vivir, vivir con tus manadas No me hagas ti, no perdí, no hay gracia Que no creo en Dios, ni en Cristo se amará 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 Ni en Cristo se amará